Andrés, me encantaría que me nos cuentes de qué trata Suratex. Claro, Fede. Entonces, como te comenté en el bloque anterior, entonces, empecé a focalizar los clientes. Y en la medida que entendí qué necesitaba cada cliente, analizaba el producto de la empresa. Y Suratex era la empresa de pantaloncillos más grande que pudo haber tenido Medellín en el 90, en el 80 y punta. Le surtía a todos los demás. Surtía a todo el país. Mi papá era de los pantaloncilleros más fuertes de acá del país. Entonces, ya el pantaloncillo, vos sabes que ya hoy nadie usa pantaloncillos. Entonces, ¿qué pasa? Hermano, preocupadísimo porque no teníamos diseño, no teníamos desarrollo de producto y teníamos una empresa muy grande que hacía sus propias telas. Nosotros hacemos nuestras propias telas, pero que no estaba explotado y no tenía ningún norte. Entonces, conociendo a los clientes, ya me empezaron a enfocar. Andrés, es que del pantaloncillo no vas a vivir. Aquí esto muere. Tiene que crecer más en otras. Y en seis meses ya no vas a tener nada. O en un año no vas a tener nada. Entonces, me empezaron a dar muestras de camiseticas, de boxers de hombre, de panties de niña, de dama. En fin. Entonces, me fui con ese reto, montar un departamento de diseño en Suratex. Y arranqué, arranqué, arranqué de cero. Casi que yo empecé a diseñar con el apoyo de un buen equipo de trabajo, de unas operarias que conocían mucho del tema, de una chica que conocía mucho de desarrollo textil. Entonces, nos apoyamos todos y empezamos, ahí sí, bombardeamos. Empezamos a hacer blusas de dama, empezamos a hacer boxers de hombre, empezamos a hacer pantalonetas, empezamos a hacer vestidos, empezamos a hacer de todo el universo masculino y femenino en tejido de punto. Entonces, ya te explico qué es eso. Entonces, con ese desarrollo, ya entonces Suratex empieza con un departamento de tejeduría estructurado, donde empieza a hacer sus propias telas, ¿cierto? Entonces, ya desarrollábamos telas licradas para hacer el boxer, viscosas licradas para hacer los vestidos, las blusas, algodones para hacer los boxer de hombre, los pantaloncillos largos, en fin. Y eso llevó a que ya tenía que tener un departamento de diseño estructurado que hiciera un buen uso de esas telas. Y de ahí, un buen corte, hacía falta una estampación porque las blusas eran estampadas. Entonces, monté la estampación. Esto pues no fue hoy decir estampación y se hizo la estampación. Es un transcurso de cinco años, tres años dándole muy duro. Y cada proceso que creaba, mejor dicho, en cada proceso estaba Andrés metido hasta que funcionaba. Y eso ha sido como el éxito que he tenido hasta ahora, que no abandono los procesos. Siempre todo lo que creo, lo acompaño, hasta su fin, pues. Y cuando hay falencias, también vuelvo y me meto, ¿cierto? Y reviso el proceso. Entonces, bueno, vino la estampación. Bueno, necesitamos crecer la confección. Necesitamos más módulos de confección que nos hagan esas blusas, esos boxers. Y creamos tres, cuatro, cinco módulos de confección dedicados, uno a hacer blusas, otro a hacer boxers. O sea, cada módulo lo fuimos especializando. Fue una tarea dura. Mucho estrés, trasnochos, esfuerzos. 240 empleados tenemos hoy, gracias a Dios. Entonces, hermano, ya Suratex queda como una estructura de paquete completo, desde telas hasta despacho de producto terminado. Entonces, cogimos toda la cadena. Lo único que no hacemos en Suratex es teñir la tela, pero sale de tejeduría, se va a teñir a empresas donde tenemos muy buenas alianzas. Vuelve a Suratex, arranca su proceso de corte, proceso de estampación, confección, empaque, despacho. Bueno, Andrés, ya hace poco tiempo, un par de meses, lanzaste una marca nueva, IGA, que está revolucionando el mercado. Pues sí, hombre, IGA es como ese hijo que quiso tener mi papá hace muchos años. Lastimosamente, pues ya el hombre no está con nosotros, pero sigo haciéndolo con mucho amor y creyendo mucho en la marca y dándole como sentido a la marca. Y tengo toda la convicción de que esa marca es el futuro, es el futuro de Suratex. Contemos qué es, ropa interior. IGA, IGA Linger y una marca de ropa interior enfocado a la mujer natural, a la feminidad, a siluetas muy ganadoras, estilos bonitos, colores diferenciados. Haciendo una clara muestra de que se pueden hacer todavía cosas distintas a lo que se encuentra en el mercado, ¿cierto? Y atacamos, digamos que el área de ropa interior, el tema lingerie, que son pues como babydoles o vaticas de dormir y el tema sexy y toda la cosa y pijamería. Entonces, digamos que es el amor de Suratex, IGA es como el hijo consentido de Suratex, llega un pedido y por mínimo que sea, se le ponen todos los detalles. No hay tutía ahí. O sea, llega un pedido de IGA y vamos a hacerlo lo mejor posible para que el consumidor entienda que hay una marca afuera que es muy accesible, que es de una confección impecable, que tiene insumos muy buenos. Alta calidad. Y que te te las diferenciadas. Andrés, pero hay mucha gente que hace ropa interior acá y sobre todo acá en Colombia, sobre todo en Medellín, muchas empresas. Tienen una competencia impresionante. Claro. Yo creo que de acá sale todo para todo el mundo, no sé. Sí, sí. Pero lo tuyo es algo diferente. ¿Qué es lo que te diferencia de los demás? Fede, desde que concibimos la marca siempre quisimos como atacar un nicho muy enfocado, perdón, a la silueta femenina, a la naturaleza de la mujer y no tanto enfocado a productos para chicas muy voluptuosas. O sea, siempre queríamos como atacar un mercado que pienso yo que es el pareto de Colombia, que es natural, ¿cierto? Y no solo enfocado a Colombia, sino a países como Perú, Ecuador, Chile, donde las necesidades de la mujer no son las mismas de la chica colombiana, ¿cierto? Donde les gusta más el tema comodidad y naturaleza que realce y firmeza. Si me entiendes, hay como otro cuento ahí. Andrés, cuando hablamos del corte, seguimos hablando de la empresa, cómo va a crecer internacionalmente y cómo te ves en cinco años. Gracias, Fede, claro. Ya volvemos.